Todos entran en Magazine Arte y Cultura, la cápsula, el libro invitado, Florida Blanca, 200 años. Un homenaje que hace la Alcaldía de Florida Blanca a través de una de las mejores manifestaciones del ser humano, el arte. Un libro que recoge 28 plumillas realizadas por el maestro Alonso Melgarejo Peñuela en la técnica de la tinta china. Una obra que reúne lo más valioso de este municipio, su naturaleza, su arquitectura y su gente. Docentes Magazine Arte y Cultura, la cápsula.